Con 450 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se aplica el operativo de Semana Santa, vigente desde el miércoles hasta el domingo en Mexicali, El Valle y San Felipe. Se contará con el apoyo de 450 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, distribuidos de la siguiente manera, 250 al puerto de San Felipe, 100 a la zona Valle y 100 elementos en la ciudad, independientemente del personal que labora en forma ordinaria en tareas de vigilancia, quienes se apoyarán en los operativos por 40 patrullas y 10 motocicletas. Además se destinarán 18 elementos del Cuerpo de Bomberos con el apoyo de 21 elementos del Grupo Bravo 10, apoyados con tres máquinas extintoras, una ambulancia y planta de luz de emergencia. En cuanto a protección civil, tendremos 10 elementos de protección civil, más elementos de tres grupos de rescate voluntario, contando con un centro de mando móvil de emergencias y dos unidades todoterreno y dos unidades de emergencia. Servicios Médicos Municipales mantendrá guardia las 24 horas en las siete delegaciones y la presencia de dos ambulancias. Por parte de Sindicatura Municipal vamos a tener 20 supervisores que elaborarán en tres turnos y la Secretaría del Ayuntamiento tendrá 10 inspectores de alcoholes y comercio ambulante, dos supervisores y dos jefes de departamento, más dos unidades. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com